Buenos días. En primer lugar voy a pasar a presentarme. Mi nombre es doctora Vanessa Paredes y voy a ser la coordinadora del simposio que lleva por título Experiencia elaborando material docente multimedia para el grado de Ontología tras siete proyectos de innovación docente. Este es nuestro equipo de que hemos venido durante siete años elaborando proyectos de innovación docente. Somos ocho personas de las cuales cinco vamos a presentar algunos de estos proyectos docentes, aunque lógicamente todos formamos parte de este grupo. Todos pertenecemos al Departamento de Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, la cual tiene una clínica odontológica donde se atienden a pacientes sobre tratamientos dentales y muchos de estos proyectos de innovación docente están tratados sobre estos pacientes. A continuación, en este listado muestro estos siete proyectos de innovación docente que se nos han concedido por la Universidad de Valencia. Marco con un cero y lo he subrayado en color rojo el primero de ellos, ya que el primero no corresponde a un proyecto propiamente dicho de la Universidad de Valencia solicitado por nosotros, por los profesores, sino es un proyecto que solicitaron los propios estudiantes del grado de odontología y fuimos los profesores los que lo coordinamos. Más tarde pasaré a exponerlo. Este proyecto llevo por título diseño, creación, desarrollo y utilización de una página web para la asignatura práctico 1 de pacientes infantiles. Por lo tanto, voy a pasar a enumerar simplemente las partes que va a constar este simposio. El primero y segundo proyecto de innovación docente van a ser desarrollados por la doctora Natalia Zamora, que llevará por título grabación de vídeos multimedia sobre tratamientos odontológicos para la docencia en el grado de odontología. En esta exposición, la doctora Natalia Zamora hablará de cómo hemos desarrollado vídeos multimedia docentes sobre pacientes reales, coordinados lógicamente por los profesores, para luego ser visualizados por los estudiantes y asimismo puntuados por ellos, con un feedback que ellos mismos nos han proporcionado. Estos vídeos, como se puede apreciar en la imagen y que luego la doctora Natalia Zamora explicará con detalle, se basan sobre todo sobre procedimientos odontológicos que los estudiantes de odontología van a realizar sobre los pacientes. Por lo tanto, si visualizan estos vídeos previamente a tratar al paciente, esto aumenta mucho su seguridad. Estos vídeos están colgados dentro de la Universidad de Valencia como M media con su dirección y pueden ser visualizados en cualquier momento. No sólo figuran en la Universidad de Valencia en el apartado de M media, sino además generalmente los colgamos en la asignatura en lo que denominamos aula virtual. En segundo lugar, el tercer y cuarto proyecto de innovación docente va a ser desarrollado por la doctora Beatriz Tarazona. Este proyecto lleva como título Desarrollo y utilización de los clickers en las sesiones clínicas del practicum infantil. No he comentado previamente, pero lo haré ahora, que nuestro grupo de trabajo, lo que hemos hecho ha sido ir solicitando proyectos de innovación docente, por así decirlo, de dos en dos. Quiere decir, el primero y el segundo fueron sobre vídeos multimedia, ya que el primero fue nuestra primera experiencia y en el segundo fuimos corrigiendo esos fallos que habíamos detectado con el feedback que he comentado antes por parte de los estudiantes. En este caso, el tercer y cuarto proyecto de innovación docente, basado en los clickers, siguió la misma sistemática. Es decir, el tercero probamos los clickers en las sesiones del practicum infantil y en el cuarto corregimos todos aquellos fallos, sugerencias, puntos débiles que habíamos cometido. Por lo tanto, el cuarto proyecto de innovación docente consistió en la continuación en la utilización de los clickers en las sesiones clínicas. ¿Qué son los clickers? Pues son como unos dispositivos que usan el programa, en este caso utilizamos el Turning Point, y como se aprecia en la imagen, se sirven para contestar preguntas de respuesta múltiple sobre casos reales. Entonces, es una herramienta, luego la doctora Beatriz Tarazona lo explicará muy en detalle, pero que aumenta la participación en las sesiones clínicas, mejora las calificaciones de los alumnos, proporciona un feedback de si están contestando mal siempre la misma pregunta, si hay algún error en cuanto a la docencia, y sobre todo nos facilita mucho el control de asistencia. Las clases no son obligatorias, pero las sesiones clínicas sí, y por lo tanto esto también nos ayuda. Se les proyectan imágenes, como se puede apreciar en la imagen, y se les dan normalmente unas opciones, como unas respuestas de tipo test, y con el propio mando interactivo van contestando en tiempo real en clase. El quinto proyecto de innovación docente no fue la utilización de los clickers, pero sí que lo que hicimos fue dar un paso más y utilizar el Cajut. Este proyecto va a ser desarrollado por el doctor Carlos Bellot y llevaba por título valoración del aprendizaje en el práctico infantil mediante la utilización de Cajut. Cajut es un paso más, nosotros consideramos que era como más práctico, ya que no necesitábamos el dispositivo de los clickers, sino con el propio teléfono móvil, ordenador, una tablet, el estudiante podía descargarse la aplicación y de una manera visual, como podemos apreciar en la imagen, hacer la misma elección de el tipo de respuesta múltiple. Posteriormente, el sexto proyecto y el séptimo también los va a desarrollar de manera conjunta la doctora Verónica García, y lleva por título desarrollo y puesta en práctica de una app móvil interactiva para esta asignatura. Como se podrá apreciar posteriormente, el séptimo proyecto de innovación docente se nos acaba de conceder y lo vamos a desarrollar el próximo curso académico. Y de aquí de nuevo, seguimos la misma sistemática que anteriormente. El sexto proyecto de innovación docente es el que hemos realizado este pasado curso académico, hemos aprendido de nuestros errores, puntos débiles y por el feedback de los estudiantes, que son los que han utilizado esta app, hemos mejorado la misma para el siguiente próximo curso académico utilizarla de una manera más precisa, más exacta y más didáctica. Por lo tanto, hemos utilizado una aplicación que es gratuita, se puede descargarla, la hemos desarrollado nosotros mismos, muy intuitiva, muy fácil, donde el estudiante se registra con su nombre, con su apellido y de esa manera puede utilizarla. Por lo tanto, y pongo este esquema aquí, porque hemos utilizado la página web que fue el primer proyecto piloto por parte de los estudiantes, que fueron los que solicitaron este proyecto y lo coordinamos nosotros. Luego nosotros ya solicitamos el proyecto para el desarrollo de los clickers, más tarde Cajud, como consecuencia de ese desarrollo después de los clickers, y la app móvil. Y pongo ahí la app móvil en combinación con la página web, porque luego mostraré cómo los primeros contenidos que empezamos a colgar en la página web, los hemos colgado en esta app móvil, que es los dispositivos que estamos utilizando en la actualidad. Por lo tanto, paso a desarrollar este primer proyecto piloto, que he comentado previamente, que fue solicitado por los propios estudiantes y coordinado por dos de los profesores que formamos este proyecto, este grupo de innovación educativa. ¿Qué fue este proyecto? Fue el diseño de una página web por ellos mismos, por estudiantes del quinto curso del grado de odontología, estudiantes que usaban la asignatura práctica en uno de pacientes infantiles, en la que la mayor parte de la carga de la asignatura es práctica, tratamientos sobre pacientes, y luego existe otra parte más teórico-práctica, en la cual se exponen los seminarios. Seminarios donde se exponen los tratamientos que han realizado otros compañeros también sobre esos pacientes. Es una asignatura anual, obligatoria, del quinto curso. Por lo tanto, esta página web que diseñaron los estudiantes y que lógicamente coordinamos y supervisamos los profesores, era una página web no sólo orientada a los estudiantes, a sus compañeros del quinto curso o de otros cursos, sino también estaba orientada a odontólogos, estaba orientada a padres, madres, tutores, educadores, cualquier persona que tuviera cualquier inquietud para conocer cosas sobre el tratamiento odontológico en el paciente infantil y adolescente, como ahora mostraré. Esta es la página web, voy a darle al vídeo para que veamos navegando por ella cómo fue, era una página web que se llama Odonto 4 Kids, en la cual en la parte de arriba había un menú muy sencillo, primero era quiénes somos, se presentaban los estudiantes con fotos de ellos de pequeños, fue lo que ellos eligieron, a tratarse una página orientada a niños, y luego tenía un desplegable con diferentes informaciones sobre diagnóstico de caries, tratamiento de caries, redactado de una manera muy sencilla, todo lógicamente este texto fue revisado por los profesores para que estuviera todo correcto. Más tarde también había información sobre hábitos bucales que se deben detectar de manera precoz, como lo pueden detectar los padres, luego también había unos enlaces a preguntas más frecuentes, fuimos recogiendo las preguntas más frecuentes que nos hacen los padres, las madres, los educadores, y de manera muy concreta, muy concisa, se iban respondiendo en esta página web con fotos, con dibujos, de manera muy ilustrativa a estas preguntas frecuentes. Pero también había enlaces a tratamientos que hacían ellos en la clínica. Estas fotos corresponden a estudiantes, pacientes que se han tratado en la clínica odontológica y qué tratamientos se hacían. Había vídeos también, vídeos, bueno, hay vídeos en esta página que siguen activos, vídeos muy ilustrativos para los propios estudiantes, pero muy enfocados más para los pacientes y sus padres. La última pestaña son diferentes enlaces a, por ejemplo, sociedades científicas, en este caso es la Sociedad Española de Odontopediatría, donde también se cuelga información sobre congresos, cursos, incluso sociedades europeas o sociedades americanas, congresos o información muy importante. Por lo tanto, una página muy sencilla, muy intuitiva, que aporta una información muy valiosa. Y aquí vuelvo al esquema anteriormente, porque esta información de la página web, y esto lo explicará la doctora Verónica García, fue colgada posteriormente en la aplicación, ha sido colgada este curso académico y la estamos mejorando. Por lo tanto, ya en la propia aplicación, la app del móvil, ya se puede ver esta información que tradicionalmente veíamos en la página web, pero adaptada al dispositivo móvil. Vemos todas las pantallas que hemos visto en el vídeo, pero esta vez en el móvil. Por lo tanto, y para acabar y resumir cómo ha sido nuestra experiencia de nuestro grupo de innovación docente tras estos siete proyectos de innovación educativa, uno de ellos en este presente curso académico y otro, que sería un octavo, como un estudio piloto por los estudiantes. Pues tengo que decir que ha sido una experiencia totalmente positiva, por eso lo pongo en mayúsculas y resaltado. Tenemos que ser conscientes que los proyectos de innovación educativa están aumentando en la Universidad de Valencia, porque yo creo que vamos caminando hacia, no son el futuro, sino ya es el presente. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que esto requiere de un equipo coordinado. Es decir, esto no es una actividad que se pueda realizar de manera individual, ya que requiere mucho trabajo y por lo tanto somos ocho personas que formamos este equipo, como he comentado anteriormente, y cada uno tiene una labor determinada. Tenemos que saber que la universidad está cambiando, eso es evidente. Los estudiantes nos demandan una serie de cosas que hace años no se realizaban en la universidad y tenemos que ser conscientes y ir adaptándonos poco a poco a estos tiempos. La enseñanza online es una herramienta muy importante y poderosa y yo creo que estos últimos meses, con la situación sanitaria que hemos vivido, esto se ha puesto muy de manifiesto. Es decir, la enseñanza online ha venido como medida de urgencia y ha venido para quedarse, ha venido para quedarse y, lógicamente, la tendremos que ir adaptando poco a poco. También debemos saber que requiere mucho trabajo por parte del profesorado, como he comentado, pero también requiere trabajo por parte del estudiante. El estudiante ya no va a ir a clase, a oír una clase magistral, sino que va a tener que visualizar una serie de vídeos, rellenar unas encuestas de satisfacción, como he comentado, va a tener que dar su opinión, va a tener que muchas veces ellos mismos grabar esos vídeos y mostrarlos a sus compañeros. Por lo tanto, también es un trabajo diferente por parte del estudiante. Y luego, también, nuestra experiencia nos ha confirmado que aumenta mucho la motivación y la asistencia a los seminarios y la asistencia a clase. No es lo mismo acudir a una clase en la cual son todo diapositivas, con letra y tradicionales, que empezar a ver vídeos o tener una aplicación interactiva en su propio móvil o tener que estar utilizando Cajut o los cliques en las sesiones clínicas. Por lo tanto, yo diría que nuestra experiencia, tras siete proyectos de innovación docente, es realmente positiva. Muchas gracias. Espero que este simposio que vamos a desarrollar a partir de ahora os guste, os sea útil. Podáis coger ideas para aplicarlas en diferentes asignaturas y en diferentes grados. Y, a continuación, ya dejo paso al resto de mis compañeros para que expongan cada una de sus presentaciones. Gracias. Hola, soy Natalia Zamora, profesora asociada del Departamento de Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. La comunicación de la que voy a hablar hoy se titula Grabación de vídeos multimedia sobre tratamientos odontológicos para docencia en el grado de odontología y forma parte de nuestros proyectos de innovación de nuestra experiencia durante los últimos siete años. En primer lugar, y para ponernos en situación sobre por qué hemos realizado estos proyectos de innovación, os voy a hablar de en qué consiste la asignatura del practicum. El practicum es una asignatura que se cursa en quinto del grado de odontología de la Universidad de Valencia. En esta asignatura, el estudiante desarrolla sus prácticas clínicas con pacientes reales. Para esta asignatura, la expresión y la comunicación oral juegan un papel decisivo. ¿Por qué? Porque para la actividad diaria profesional, el odontólogo necesita relacionarse con el paciente y desarrollar habilidades comunicativas. En este sentido, consideramos desde el equipo de investigación que el material docente multimedia podría ser una herramienta de autoaprendizaje muy importante para el estudiante. ¿Por qué? Porque las herramientas multimedia sirven para aumentar la confianza de los estudiantes en sí mismos antes de enfrentarse y de empezar sus prácticas con pacientes y para luego poder afrontar la práctica clínica diaria cuando sean profesionales. Además, estos materiales docente multimedia, como son grabados, se guardan y se suben al aula virtual y el estudiante los puede visualizar cuantas veces necesite para poder tener acceso a su consulta o poder resolver algún tipo de dudas que les puedan surgir con procedimientos concretos que no hayan entendido en las sesiones teóricas o que necesiten refrescar ante el tratamiento sobre un paciente concreto. Como he comentado previamente, este proyecto de grabación de materiales docentes forma parte de dos proyectos de innovación educativa que fueron concedidos en el curso 2014 y 2015 bajo el título Elaboración de materiales docentes multimedia para el manejo de pacientes infantiles y adolescentes en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia. Además, una vez que realizamos durante el curso 2014-2015 este primer proyecto de innovación educativa, nos dimos cuenta que necesitábamos mejorar y seguir desarrollando estas herramientas multimedia y por ello pedimos un segundo proyecto que nos fue concebido en el curso 2015-2016 y fue titulado Desarrollo y Mejora de las herramientas docentes multimedia para asignaturas impartidas por la unidad docente de ortodoncia de la clínica odontológica. Y bien, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos para el primer proyecto de innovación educativa que luego continuamos el segundo curso? Pues bien, lo que pretendíamos era desarrollar, como hemos comentado un poco en la introducción, unos vídeos docentes multimedia que les sirviera a los estudiantes para poder realizar sus procedimientos y para poder desarrollar cierto tipo de habilidades que les sirvieran en el futuro profesional. Estos vídeos estaban coordinados por profesores y se realizaban con la ayuda del servicio de formación permanente e innovación educativa. Y luego, además, otro de los objetivos que pretendíamos en estos proyectos era que los estudiantes pudieran evaluar estos vídeos y así poder sacar un feedback de cómo iban yendo esta elaboración de material docente y si les servía o no les servía para su autoaprendizaje. Con lo cual, lo que fuimos desarrollando fue, en primer lugar, esos vídeos docentes multimedia sobre pacientes reales que, como he dicho, estaban coordinados por profesores. Y para la elaboración, lo que sí que teníamos en cuenta es que los vídeos, pensamos que tenían que ser vídeos relativamente cortos, de alrededor de dos minutos, para que explicaran bien el procedimiento, pero que el estudiante no se cansara a la hora de visualizar el vídeo. Es decir, que fuera un vídeo concreto, que explicara algo concreto y con que el alumno se empapara de todos los conocimientos teórico-prácticos que suponía ese vídeo. Y luego, además, vídeos, como digo, conciso, de procedimientos concretos. Por ejemplo, explicación de una técnica anestésica local en el paciente o el procedimiento de cómo se produce un aislamiento absoluto con dique de goma o, por ejemplo, cómo se produce una obturación de una cavidad de un diente. Estos vídeos fueron grabados tanto por profesores como por alumnos. Generalmente, los profesores ejercían el papel de odontólogo frente al paciente, pero en ocasiones también se intercambiaban los papeles y los propios alumnos también participaban y realizaban algunos procedimientos. Como estaba comentando, estos vídeos estaban grabados sobre pacientes reales que acudían a la clínica odontológica a tratarse por estos alumnos del quinto curso y también había otros vídeos que estaban grabados sobre modelos. Ahora luego veremos unos ejemplos de tanto un tipo de vídeo como otro vídeo. Estos vídeos fueron después editados por el Servicio de Formación y fueron colgados en el repositorio de M-Media de la Universidad de Valencia. La locución de los vídeos podía ser o bien en directo o algunos vídeos se grababan y luego se editaba la locución en diferido. Para poder elaborar los vídeos es importante que se siga una secuencia concreta. En primer lugar, es básico que se firme el consentimiento de cesión de datos de derechos de imagen. En segundo lugar, coordinarnos con los profesionales y los técnicos del Servicio de Formación Permanente para poder grabar dichos vídeos y después que esos vídeos sean editados y sean colgados en un repositorio para poder tener acceso a través de la aula virtual. El consentimiento informado, como digo, es algo importante y principal. Es un documento de cesión de datos en el cual tiene que firmar o bien el paciente o el tutor legal del paciente y luego también tiene que estar firmado por los técnicos que proceden a realizar la grabación. Una vez que se ha elaborado ese documento, ya se puede concertar una cita y se procede a la grabación del procedimiento, o bien sobre modelos o bien sobre pacientes. Entonces, depende un poco de lo que se quiera dar a conocer con los diferentes procedimientos que queramos que el alumno aprenda en este caso. Como veis aquí, en esta imagen, aquí tenemos los links de cómo se conectaría el alumno a través del M-media de la Universidad de Valencia y todos los vídeos fueron grabados en formato MP4 y esos links se cuelgan en el aula virtual y el alumno puede tener acceso a ellos tantas veces como sea necesario para poder entender bien los procedimientos. Y pueden ir hacia adelante y hacia atrás en el vídeo, lógicamente por si hay algún paso que se les ha olvidado o que no han terminado de identificar o no han terminado de comprender. Aquí os enseño unos ejemplos. Este primer ejemplo de grabación de un vídeo sobre un paciente real en el cual el profesor es el que dirige en todo momento el vídeo y lo que se está haciendo es un procedimiento de aplicación de una técnica anestésica local. En primer lugar, se coloca la técnica anestésica con el pellet de algodón a nivel tópico y después se produce la colocación de la técnica anestésica ya local con el material necesario. En este caso, el alumno está haciendo de auxiliar y está aprendiendo también habilidades comunicativas con el paciente mientras que el profesor es el que está dirigiendo en todo momento el vídeo. Y en este segundo vídeo, en este caso, se hizo la grabación sobre un modelo, un diente, y se explica un procedimiento. En este caso, cómo se obtura una cavidad con cápsulas equia. Para ello, en el vídeo se muestra todos los materiales, se muestran las pistolas, dónde irán los carpules, todo el instrumental necesario para la obturación, se hacen unas imágenes desde lejos y otras desde cerca para que el alumno pueda identificar de manera concreta qué instrumental concreto es el que va a utilizar para el procedimiento y después se explica también cómo se abren esas cápsulas y cómo se activan, porque en este caso, para poder obturar el diente con este tipo de material, el material tiene que ser activado. Y para ello, el profesional explica cómo va a ser activado el material con la vibradora y con la pistola para que después ese material haga la función de obturación. Aquí veis que está activado ya el material y falta que, en este caso, con la vibradora, pues el profesional, ahí el profesor, le dice el tiempo que tiene que poner el alumno, en este caso la activación del material con la vibración y ya se procede la vibración. Aparte de estos vídeos, tanto sobre pacientes reales como sobre modelos, también en estos proyectos de innovación hicimos una tercera grabación en la que los alumnos hacían, por un lado, el papel de odontólogo y por otro lado el papel de paciente. En este caso, se eligieron parejas de alumnos aleatorias de los que estaban matriculados en la asignatura del practicum y se hicieron esas parejas para que pudieran hacer ese papel, odontólogo y paciente. Se realizaron grabaciones de cinco minutos y luego esas grabaciones con esos alumnos se expusieron en una sala donde todos los alumnos de la asignatura pudieron observar. Entonces, esa proyección lo que servía era para corregir errores expresivos, errores de gesticulación, errores de modulación de voz, silencios, posturas frente al paciente que el estudiante tiene que ir adquiriendo poco a poco a medida que va cogiendo práctica y a medida que va atendiendo a los pacientes. Una vez que se elaboraron y se desarrollaron todos los materiales docentes, se procedió a la evaluación de los mismos. Era muy importante para los profesores recibir ese feedback. Todo ese trabajo que habíamos realizado en elaborar los vídeos si realmente era eficiente o era de interés también para los estudiantes y les iba a servir para su vida diaria como profesionales o al menos para ayudar a tratar mejor a los pacientes. Con lo cual, esos vídeos fueron valorados mediante una encuesta en el aula virtual. Las encuestas eran anónimas, eran muy cortas y muy concisas, ahora veremos cuántas preguntas tenían, y eran voluntarias, y el alumno tenía 15 días para poder contestar. Esas encuestas constaban de 5 preguntas y eran evaluadas mediante una escala de Likert con puntuaciones del 1 al 5. La 1 significa totalmente en desacuerdo, mientras que la 5 significa totalmente de acuerdo. ¿Qué tipo de preguntas les hicimos a los alumnos? Pues, por ejemplo, la primera, si el material audiovisual les parecía interesante desde el punto de vista educativo. La segunda, la calidad del material audiovisual desde el punto de vista educativo, si le parecía mala calidad o buena calidad del 1 al 5 con esa escala de Likert. La tercera pregunta, si la duración desde el punto de vista educativo le parecía excesiva o corta o excesivamente larga, y ahí con la escala de Likert con los 5 ítems. Y luego, si la aplicación práctica desde el punto de vista educativo del material, ¿cómo le parecía? Si le parecía que no era nada práctica o les parecía que era muy práctica. Y la última pregunta que les hicimos fue sobre la utilidad de ese material audiovisual para otras asignaturas. Si no les servía, ¿era nada útil? ¿O si era muy útil para utilizarlas no solamente en el practicum de pacientes infantiles, sino utilizarlas en otras asignaturas, como por ejemplo el practicum de pacientes adultos? ¿Cuáles son los resultados que obtuvimos sobre esa valoración de los estudiantes con respecto a las encuestas que les realizamos? Bueno, tuvimos un índice de respuesta bastante alto, con un 72% de los estudiantes que estaban matriculados en la asignatura. Puesto que era voluntaria, pensábamos que a lo mejor el índice de respuesta iba a ser menor, pero fue bastante alto. Luego, además, tenemos que tener en cuenta que los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los sexos en ninguno de los cinco ítems, porque tanto los chicos como las chicas evaluaron de manera homogénea y simultánea las cinco preguntas. En cuanto a resultados globales, la puntuación media del cuestionario de manera conjunta de las cinco preguntas fue de 20,44, con un intervalo de confianza del 95% entre 18,35 y 23,03. ¿Y qué significa a nivel específico? Pues bueno, a nivel específico, los resultados concretos fue, si vemos aquí en la columna donde pone media intervalo de confianza, el 95%, que los valores sobre cinco son bastante elevados, es decir, todos superan el tres, incluso las preguntas uno, dos y cuatro suben por encima de los cuatro puntos sobre cinco. Aquí podemos ver a nivel gráficamente, de una manera más visual, cómo quedarían las respuestas de esos cinco ítems. Y, por ejemplo, el interés, con respecto al interés, que es la pregunta uno, con respecto a la calidad, que es la pregunta dos, y con respecto a la aplicación práctica, que es la pregunta cuatro, los estudiantes evaluaron sobre un cuatro y pico sobre cinco ese interés, calidad y aplicación práctica. Es decir, que sí que les sirvió esa elaboración de los vídeos y coordinación por parte de los profesores en su vida diaria a nivel práctico. Y luego pensaban que eran vídeos que tenían bastante interés y que tenían buena calidad. Con respecto a la duración y al uso en otras asignaturas, los valores fueron un poquito menores, con 3,88 y 3,75, quizá porque los procedimientos que se explican en el práctico de infantil son específicos para infantil y no para adulto. Entonces, por eso, a lo mejor la aplicación práctica tiene una puntuación un poquito menor. Y luego, con respecto a la duración, pues bueno, quizá para los alumnos, los estudiantes que lo quieren saber todo ya, pues con 30 segundos les sería suficiente, pero hay que tener en cuenta que tienen que ser vídeos en los cuales se explican procedimientos que tienen que tener una secuencia y un tiempo determinado y no pueden ser más cortos. Bueno, por último, para concluir, lo que vimos como resultado global en estos dos proyectos de innovación educativa que, como digo, se nos concedieron en los cursos 2014-2015, 2015-2016, fue que los vídeos docentes multimedia son una herramienta muy útil, muy interesante y muy eficaz para el autoaprendizaje de los estudiantes. Además, pudimos observar que la gran mayoría de los estudiantes que nos habían evaluado a través de las encuestas esa elaboración de los vídeos multimedia se mostraron satisfechos con la calidad, con la duración de los vídeos, con el interés y con la aplicación práctica que tenían para sus asignaturas. Por ello, podemos concluir un poco ya la conclusión final de que la grabación de un vídeo y su posterior proyección aporta una mejoría de las habilidades comunicativas de los estudiantes para su aprendizaje y para su comunicación con el paciente. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Hasta luego. Hola, mi nombre es Beatriz Tarazona Álvarez. Vamos a continuar con la tercera comunicación del simposio invitado Experiencia elaborando material multimedia para el grado de odontología tras siete proyectos de innovación. El grupo que formamos y que vamos a explicar este simposio invitado se formó hace ocho años. Tenemos un proyecto de innovación otorgado cada uno de los cursos y vamos a explicar en este simposio invitado las diferentes metodologías docentes que hemos ido empleando a lo largo de estos últimos años. La gran mayoría de los componentes del grupo de innovación no ha variado. Todos nosotros somos profesores del grado de odontología de la Universidad de Valencia y en este caso yo soy profesor ayudante doctor. A mí me ha tocado explicar uno de los proyectos de innovación que realizamos en cursos anteriores y aquí podemos ver el listado como os ha explicado la doctora Paredes de todos los proyectos de innovación que hemos ido realizando. En concreto vamos a ver el del curso 2016-2017 que tuvo una continuidad en el curso 17-18. La tercera comunicación por tanto está titulada Desarrollo y utilización de los clickers en las sesiones clínicas del práctico infantil del grado de odontología que se llevó a cabo como hemos explicado a lo largo de dos cursos. Para empezar vamos a explicar en qué asignatura implementamos este proyecto de innovación. En este caso el proyecto fue implementado en la asignatura práctico infantil. Esta asignatura es una asignatura eminentemente práctica como indica su nombre se da en quinto de odontología y por tanto los alumnos tienen muchas horas de prácticas clínicas en las que van a trabajar en parejas de manera que un alumno será el operador y el otro será el auxiliar y se van alternando de manera que en cada práctica pueden realizar dos tratamientos odontológicos ya que en uno actuará como operador y en otro como auxiliar. Cada uno de los profesores es encargado de llevar en torno a cinco o seis alumnos y lo que vamos a realizar en las prácticas son tratamientos odontológicos en pacientes infantiles generalmente pacientes que oscilan entre tres y catorce quince años dependiendo un poco del comportamiento del paciente y si no necesita digamos un tratamiento adicional de sedación en ese caso se remitiría al paciente al servicio de odontopediatría además de esas prácticas clínicas tenemos también las sesiones clínicas estas sesiones son de actividad semanal y duran aproximadamente unos 90 minutos en esta actividad semanal todos los alumnos matriculados en la asignatura deberán asistir a clase en este caso en este curso fueron unos 62 alumnos en la sesión clínica lo que se hace es proyectar casos clínicos de pacientes similares a los que luego los alumnos se van a enfrentar en las prácticas clínicas de manera que en clase establecemos un diagnóstico y un plan de tratamiento y surge mucho debate a la hora de establecer este plan de tratamiento ya que surgen dudas a los alumnos haber iniciado el curso y haber visto poco paciente de manera que son unas sesiones clínicas que son muy aprovechadas y que a los alumnos luego digamos que les facilita mucho el acceso a la práctica clínica real con pacientes infantiles en cuanto a la metodología que hemos seguido años atrás se utilizaba una metodología más tradicional en la que el profesor encargado realizaba una clase magistral con un método mucho más expositivo en la que explicaba pues un tipo de patología y un plan de tratamiento y por tanto el aprendizaje por parte del alumno era superficial e incluso podemos decir que la motivación del alumno era mucho menor en estos años más recientes gracias a la introducción de estos proyectos de innovación y por tanto a nuevas metodologías docentes se ha intentado implementar metodologías más activas en la que tanto el alumno como el profesor participen de la misma manera por tanto es un método mucho más activo y se ha dicho que por tanto el alumno recibe un aprendizaje mucho más profundo todas estas metodologías activas podemos ver en la literatura como han ido tradicionalmente ligadas a las TIC las tecnologías de la información y la comunicación dentro de esas TIC como he comentado hemos implementado diferentes a lo largo de los diferentes proyectos de innovación en este proyecto de innovación la TIC que hemos utilizado han sido los clickers y que son los clickers los clickers son un sistema inalámbrico de respuesta y son dispositivos similares a un control remoto simple su objetivo es generar un contacto inmediato entre la audiencia y el orador en este caso el profesor y los alumnos a través de la realización de preguntas cuyas respuestas van a ser enviadas a través del propio clicker aquí en la foto veis un ejemplo de clicker aunque luego explicaremos que existen diferentes tipos como funciona el clicker pues va por una tecnología de o bien radiofrecuencia infrarrojos o wifi y transmite las respuestas de los alumnos como podéis ver en la foto a una estación receptora portátil que generalmente es un USB conectado al ordenador ese ordenador va a tener que tener un software y ese software lo que nos va a hacer es nos va a gestionar lo que es la información que ha recibido y nos va casi en tiempo real a traducir esas respuestas en una serie de gráficos para que en ese mismo instante nosotros podamos comentar con los alumnos qué resultados han obtenido si se ha entendido la materia que hemos explicado y si surge algún tipo de duda para que se pueda debatir en clase este es el material que empleamos aquí como veis se ve la caja donde van en este caso 32 clickers el USB que se conecta al ordenador y los propios clickers además como hemos comentado el propio ordenador tendrá que llevar un programa especial para poder gestionar las respuestas que recibe de los clickers y darnos a casi tiempo real unas gráficas para poder visualizarlas en el aula como he dicho hay diferentes tipos de clickers los que se suelen utilizar más son el primer tipo que son de respuesta múltiple los segundos son aquellos que te permiten responder las preguntas con texto porque estos últimos se utilizan menos a día de hoy como la gran mayoría de alumnos o prácticamente todos tienen teléfono móvil y lo traen al aula hemos empleado otras aplicaciones clínicas que luego explicaremos como por ejemplo el Cajut o incluso no hace falta ni aplicación clínica sino directamente conectándonos a través de una página web en la que el propio móvil del alumno nos va a servir como clicker y por tanto nos ahorra tener que llevar a cabo o tener que comprar un material más como son los clickers ¿Qué ventajas creemos que vamos a poder obtener? Pues va a aumentar la motivación por parte del alumnado también va a aumentar su participación obviamente porque digamos que entre comillas les obligamos a que nos den una respuesta y por tanto al estar más atentos en clase y al seguir en clase y estar motivados para responder correctamente va a mejorar posiblemente sus calificaciones posteriormente va a fomentar las habilidades de argumentación y de trabajo en equipo ya que si no hay clickers suficientes para todo el alumnado se pueden crear grupos mejora la participación de los estudiantes proporcionando un feedback ya que podemos ver si se ha entendido o no la materia que hemos explicado y también es una forma de facilitar el control de asistencia ya que podemos obtener las respuestas de los alumnos y ver quién ha venido o no ha venido a clase también tiene una serie obviamente de inconvenientes el coste ya que hemos visto que necesitamos un material para tenerlo y llevarlo a cabo un técnico que si surge algún problema que nos pueda resolver y llevar a cabo todo el funcionamiento de la clase y también la conexión inalámbrica que fue uno también de los inconvenientes que nos digamos que nos surgió ya que no teníamos buena conexión wifi en el aula donde se llevó a cabo la actividad y en algunos momentos las respuestas tardaban en llegar a pesar de ello lo que digamos a la hora de plantearnos utilizar los clickers en el aula lo que nos planteamos es decir es ver si esto era efectivo o no para ello obviamente lo que más nos movió en llevarlo a cabo fue aumentar la motivación la motivación es una variable que condiciona obviamente un aprendizaje más profundo y duradero al tener los estudiantes mayor motivación les va a permitir inicialmente conseguir mejores resultados académicos hay una también se prevé una mejora también en la satisfacción del alumnado y digamos que la motivación intrínseca es un factor que predice adecuadamente el éxito académico sin embargo en la literatura encontramos estudios que no opinan lo mismo es decir que la motivación no va a ser suficiente para mejorar el aprendizaje del alumnado y que por tanto no hay una correlación entre la metodología docente activa y una mejora en la motivación y por tanto en el aprendizaje por parte del alumno por tanto los desafíos que nos planteamos fue la resistencia por parte de alguno de los alumnos a esta nueva dinámica de clase sobre todo para nosotros el tiempo de preparación de clases ya que tenemos que cambiar nuestra metodología y al ser una metodología un poquito más lenta tenemos que adaptar el contenido de la clase a la utilización de los clickers puesto que a lo mejor tenemos que reducir el contenido teórico para poder utilizar los clickers y por tanto organizar la clase en base a el empleo de los clickers por tanto los objetivos que nos planteamos con este proyecto docente fue aumentar la motivación y promover la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje valorar el uso de los clickers en alcanzar buenos resultados en sus notas evaluar también la opinión de los estudiantes a través de cuestionarios anónimos que colgamos en el aula virtual y de la misma forma también quisimos valorar la opinión del profesorado lo mismo a través de un cuestionario anónimo por preguntas cerradas en aula virtual para ello lo que hicimos fue utilizar los clickers en este caso como hemos comentado anteriormente la asignatura practicum infantil en las sesiones clínicas primero que nada se utilizaron los clickers en las sesiones clínicas mediante el programa turning point con casos clínicos reales es decir poníamos un caso clínico de un paciente y el alumnado mediante los clickers lo que hacía era elegir una respuesta correcta aquí tenéis un ejemplo por ejemplo se ponía una foto de un caso clínico en este caso una patología oral y tenían que indicar qué tipo de lesión veían en la imagen de manera que era una respuesta múltiple bastante sencilla con lo cual era bastante rápido de realizar el alumno elegía la respuesta correcta y eso quedaba grabado en una hoja excel previamente diseñada de manera anónima o bien con nombres en el caso que quisiéramos realizar cualquier tipo de puntuación posteriormente como hemos comentado antes el software que viene con los clickers nos permite gestionar la información que le llega y por tanto obtener una respuesta de esos resultados de manera casi automática como podéis ver en la imagen en la pantalla del aula visualizamos los resultados obtenidos y podíamos ver si en concreto en esta patología oral se había entendido correctamente o no o era necesario reforzarla con más casos clínicos aquí era un caso clínico muy sencillo por tanto el 100% de los alumnos digamos que contestaron correctamente la respuesta de manera que es una forma de si vemos que el porcentaje de respuestas incorrectas ha sido alto pues parar la clase aumentar los casos clínicos en una patología en concreto para reforzar conocimientos antes de llegar a las prácticas clínicas una vez utilizado los clickers posteriormente lo que hicimos fue evaluar los clickers por parte de los estudiantes como hemos comentado se pasaron unas encuestas de manera anónima las colgamos en el aula virtual y lo que se comentó a los alumnos pues es preguntarles un poco acerca de qué pensaban de la dinámica de clase y si ha sido fácil si no ha sido fácil si ha aumentado la motivación de ellos al haber utilizado los clickers si ha ayudado a ellos a afianzar sus conocimientos al haber utilizado este tipo de herramienta o por el contrario no ha afianzado esos conocimientos y ha sido de manera similar que en una clase tradicional y si recomendarían los clickers a otro compañero o en otras asignaturas y de la misma forma se pasó un cuestionario anónimo también al profesorado porque para ver un poco qué impresión les había causado esta nueva metodología docente por seguir implementándola en sucesivos cursos por tanto los resultados que obtuvimos vamos a ver la primera parte del uso de los clickers en las sesiones clínicas como hemos visto lo que hacíamos era utilizar los clickers de manera que podíamos obtener la cantidad de respuestas correctas por parte del alumnado de manera que se usaron los clickers al inicio de o digamos en las primeras sesiones clínicas del curso académico y en las últimas sesiones clínicas del curso académico para poder ver si había habido una variación en los resultados académicos de todos ellos y los resultados que obtuvimos fue que en tan solo cinco alumnos no hubo una variación en la nota bueno el resultado académico del alumno sin embargo en la gran mayoría de todos ellos hay una mejor académica y se obtienen siempre mejores resultados en las respuestas empleando los clickers comparado como decía entre las sesiones clínicas de final de curso y las sesiones clínicas de inicio de curso en cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación por parte de los estudiantes y por parte del profesorado aquí podemos observar en estas gráficas en azul el resultado de los estudiantes y en naranja el del profesorado podemos ver cómo en la primera gráfica podemos observar cómo los clickers han ayudado a mejorar la dinámica y han facilitado la dinámica de clase ha aumentado también la motivación tanto por parte del alumno como por parte de los profesores como podéis observar tanto en azul como en naranja y ha facilitado también el proceso de aprendizaje gracias a su utilización por último tanto profesores como alumnado han recomendado o recomendarían los clickers en otras asignaturas o a otros compañeros por tanto las conclusiones a las que llegamos en este proyecto de innovación han sido las siguientes el uso de los clickers ha incrementado la motivación y la participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje al mismo tiempo ha mejorado sus notas aprendiendo de sus propios errores y por último la opinión tanto de estudiantes como de profesores sobre el uso de los clickers ha sido muy positiva muchas gracias por su atención buenos días soy Carlos Bellot y bueno en primer lugar me gustaría agradecer al comité científico del congreso que nos permita presentar este simposio vamos a hablar sobre la experiencia que hemos adquirido con el uso de sistemas de respuesta interactiva concretamente hablaremos del CAHUT y de los clickers esta experiencia la hemos adquirido a lo largo de varios años en los que hemos presentado proyectos de innovación docente en concreto durante los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019 cuando la lectura en la ontología pasó a grado esto supuso un aumento de la carga lectiva en la asignatura en la que los profesores que presentamos trabajamos este incremento en la carga lectiva hizo que nos parecese muy interesante empezar a desarrollar sesiones clínicas planteadas por alumnos en la que estos alumnos exponen aquello que han aprendido durante el tratamiento con pacientes reales en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia estas sesiones clínicas o seminarios presentan unas ventajas inconvenientes como ventajas principalmente podemos destacar que potenciamos la participación de los estudiantes desarrollamos habilidades de comunicación muy relevantes para su carrera profesional y además favorecemos en gran medida el trabajo en equipo la reflexión y el pensamiento crítico como principal ventaja podemos destacar que estos alumnos suelen estar muy motivados hablamos de los alumnos que presentan estos seminarios pero también encontramos unos inconvenientes puesto que supone una mayor exigencia no solo para los alumnos sino también para los profesores que tienen que dedicar tiempo generar grupos pequeños y hacer un seguimiento durante todo el proceso hasta que el seminario es presentado por el alumno además hay que tener en cuenta que los alumnos que no presentan que son elementos quizás pasivos de estos seminarios suelen presentar una gran falta de motivación si recurrimos a la pirámide de William Glaser en la que observamos el porcentaje de la información que el alumno asimila observamos que aquellos que presentan un seminario suelen asimilar prácticamente el 100% del contenido que explican a sus compañeros sin embargo los sujetos pasivos podríamos decir un porcentaje mucho menor que oscila entre el 20 y el 30% el objetivo pues de estos sistemas de respuesta interactiva es intentar que este porcentaje aumente de forma considerable como ratos de la docencia no podemos olvidar que uno de los principales es aumentar la implicación y motivación no solo de los alumnos sino también de los profesores y docentes que se encargan de dar clase en la universidad para ello los sistemas de respuesta interactiva que todos conocemos son muy útiles puesto que estimulan y motivan a nuestros alumnos y quizás rompen con la dinámica habitual de la clase magistral mostrándose de este modo mucho más receptivos a participar en estas clases los sistemas de respuesta interactiva como todos sabéis tienen como objetivo introducir herramientas propias de los juegos a una actividad que de entrada no es tan divertida y además enriquece el proceso de aprendizaje y facilita la relación entre alumnos y profesores rompiendo en ocasiones esa barrera que no se ve pero que existe y facilitando por supuesto la comunicación y además hemos observado que estas herramientas han aumentado de forma considerable en los últimos años gracias a los avances de las tecnologías los clickers que eran los sistemas de respuesta interactiva que utilizábamos hace ya unos años presentaban muchas ventajas pero también tenían una serie de limitaciones que conviene reseñar utilizaban un programa que el profesor debía conocer es un sistema bastante caro y en ocasiones no teníamos acceso a él puesto que había que solicitarlo previamente y quizás no disponíamos de tantos elementos de tantos mandos como nos gustaría para poder utilizarlo en las respectivas clases que damos además no hay que olvidar que en ocasiones surgían problemas técnicos que no éramos capaces de resolver es mucho más complicado de actualizar y recuerdo que al principio había que invertir tiempo en identificar a cada uno de los alumnos que van a participar de esta actividad como alternativa tenemos el Cajut que es una aplicación noruega que surge en el año 2013 y es una herramienta de entrada gratuita aunque si optamos por la opción de pago sí que tenemos acceso a muchas más herramientas el objetivo al final de esta herramienta es aumentar la implicación y satisfacción de los estudiantes alumnos con elementos que están perfectamente familiarizados como son el móvil la tablet o el ordenador nos permite hacer tanto un uso individual como por equipos y permite establecer una competición sana entre alumnos o grupos aumentando de este modo la motivación y la implicación por parte de los mismos no hay que olvidar que España es uno de los países de Europa con un mayor número de móviles inteligentes y esto en la población universitaria aumenta de forma considerable además sabemos todos que el móvil siempre es un elemento distractor en las clases que damos al final lo que intentamos es que una herramienta que suele distraer a los alumnos pues forme parte de la docencia que practicamos a diario y sea más una parte de la solución en mayor medida que parte del problema de este modo como objetivo planteamos analizar la utilidad en este caso del CAHUT en la asignatura practicum infantil del grado de ontología de la universidad de Valencia para ello utilizamos una muestra de 70 estudiantes todos ellos de la asignatura en la que nos encontramos los profesores que participamos en este simposio y utilizamos esta herramienta durante cuatro sesiones clínicas para ello el profesor inicialmente se registra en la página web CAHUT.com y desarrolla un cuestionario con respuestas múltiples una vez el profesor ya ha creado este cuestionario puede acceder a través de la página web y se genera un código PIN que facilitamos a los alumnos para que puedan empezar con la actividad a través de este número de identificación y además el alumno tiene que indicar su NIC nombre de apellidos o el NIC que considere oportuno una vez el cuestionario se ha activado por parte del profesor los alumnos responden a través del móvil de la tablet o de los ordenadores de modo que podemos obtener el porcentaje de aciertos de cada una de las preguntas qué alumno ha sido el que ha acertado en cada caso y se establece un debate enriquecedor sobre conceptos que quizás no han quedado claros y que permite al alumno participar de forma mucho más activa de lo que sería de inicio una clase magistral clásica así que es conveniente tener en cuenta que si llegamos a cabo esta actividad necesitamos una red wifi lo suficientemente potente para conectar todos los dispositivos en este caso pues eran 70 con lo cual hay que tenerlo en cuenta y de ser necesario hacer los trámites adecuados para tener una mayor potencia de red una vez hecho esta actividad se facilitó a los alumnos un cuestionario a través de aula virtual que tenían que responder y además dejamos un apartado de sugerencias para mejorar el uso del CAHUT en los años siguientes ¿qué digamos resultados hemos obtenido en cuanto a la impresión del uso de esta herramienta por parte de los alumnos? pues como podéis ver en pantalla la mayoría considera que es dinámico y fácil de utilizar la mayoría también considera que es motivador y que ayuda a afianzar conocimientos todos coinciden en que debate perdón en que fomenta el debate y la comprensión de conceptos que inicialmente no han quedado claros y la mayoría recomiendan su uso en otras asignaturas curiosamente todos los alumnos prefieren el uso por equipos que de forma individualizada porque es una forma también de que en estos pequeños grupos se establezcan debates para ver cuál es la opción correcta además hay que tener en cuenta que cuando se hizo este estudio en el año 2017-18 quizás los sistemas de respuesta interactiva en otras asignaturas no eran muy frecuentes aunque nos consta que poco a poco se ha ido implementando en otras asignaturas y de este modo para concluir simplemente destacar que consideramos que los sistemas de respuesta interactiva y en concreto el CAHUT es una herramienta muy útil para estimular la participación es una alternativa económica y muy sencilla de utilizar facilita la comunicación entre profesores y alumnos y además aunque en su momento sí que era cierto que no era muy frecuente vemos como poco a poco otros compañeros la van utilizando cada vez de una forma más frecuente y por último bueno es un desafío utilizar estas herramientas de una forma mucho más generalizada y estar en constante evolución para ver pues bueno que nos ofrecen estas aplicaciones que tanto pueden aportar al reto que es la docencia y nada más muchas gracias por vuestra atención y espero vernos en próximos congresos hola soy Verónica García y voy a pasar a exponer la última parte de este simposio que trata sobre el desarrollo y la puesta en práctica de una aplicación interactiva para teléfonos móviles que desarrollamos y creamos para la asignatura del practicum 1 de pacientes infantiles de la Universidad de Valencia en primer lugar voy a hacer una breve introducción un poco sobre las últimas tendencias sociales y docentes siempre enfocado hacia las nuevas tecnologías continuaré con los objetivos del proyecto y finalmente pasaré a explicar paso a paso cómo creamos y diseñamos esta aplicación para teléfonos móviles también al final veremos cómo evaluamos esta aplicación lo hicimos mediante encuestas de alumnos y profesores y por tanto veremos en qué consistieron y cuáles fueron sus resultados tal y como han comentado mis compañeros en las ponencias anteriores estos últimos años hemos ido implementando nuevos métodos docentes a nuestra asignatura y hemos visto cómo esto ha aumentado la motivación y el interés tanto de alumnos como de profesores vemos que hemos visto en los últimos años que las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestro día a día y más que en el campo profesional y docente se utilizan mucho a nivel más personal en los últimos años sobre todo hemos visto cómo ya son muchas las instituciones docentes así como algunas asignaturas y algunos másteres que ya utilizan perfiles en redes sociales para compartir contenidos para anunciar cursos congresos o incluso para discutir algunos aspectos por ejemplo en nuestro campo en el campo de la odontología suelen subirse a redes sociales algunos casos clínicos o algunas dudas que generen un poco de discusión o abiertas a opiniones de todo tipo aquí podemos ver en la diapositiva tres ejemplos en primer lugar vemos el perfil de Facebook del máster de ortodoncia de la Universidad de Valencia en segundo lugar en el centro de la pantalla vemos el perfil de Instagram de la Asociación Valenciana de Estudiantes de Odontología AVEO y a la derecha vemos el perfil también de Instagram de la Universidad de Valencia Algunos autores han analizado cómo ha sido esta introducción de las redes sociales a la docencia como esta publicación de O'Connor y colaboradores en la que ven que sí que puede ser un método válido aunque complementario para el aprendizaje pero ven algunas lagunas y algunos aspectos a mejorar También en los últimos años aparecieron los teléfonos móviles inteligentes o smartphones que supusieron una gran revolución en la forma de comunicarse de informarse e incluso de aprender Estos teléfonos móviles cuentan con un amplio rango de aplicaciones que tienen muchas utilidades y también en el campo médico y en el campo docente vemos que empiezan también a desarrollarse muchas de estas aplicaciones También algunos autores han analizado cuál es la utilidad de los teléfonos móviles o de estas aplicaciones de teléfonos móviles en la docencia sobre todo enfocada al campo médico y ven que sí que está aumentando mucho este tipo de aprendizaje pero insisten en que deberíamos evaluar cómo influye esto a los resultados finales de los alumnos si esto realmente conlleva una mejora en las notas finales de los alumnos También otros autores han analizado si este tipo de APPs son útiles en docencia y siempre se han encontrado resultados positivos Por toda esta evidencia que encontramos y con el fin de mantener esa tendencia que hemos visto en nuestra asignatura en los últimos años al aumento de la motivación por parte de alumnos y profesores utilizando estas nuevas tecnologías o estos nuevos métodos educativos como puede ser los clickers la aplicación Cajut que han explicado anteriormente mis compañeros Por esto decidimos crear nuestra propia APP móvil para intentar mantener o incluso aumentar esa motivación y el interés de los alumnos y los profesores por los contenidos de la asignatura Los objetivos de este proyecto fueron y los voy a dividir en tres partes para poder explicarlos mejor fueron desarrollar esta aplicación diseñarla nosotros mismos para dispositivos móviles y ser utilizada en la asignatura de practicum de pacientes infantiles tanto por alumnos como por profesores y que constase principalmente de los apartados contenidos para poder introducir contenidos teóricos y prácticos el apartado agenda o calendario para poder introducir fechas importantes para la asignatura y también un formulario de contacto en segundo lugar veremos también cuál ha sido y cómo ha sido la utilización de esta aplicación una vez creada y publicada por parte de los usuarios y finalmente uno de los objetivos es valorar esta app es decir ver si realmente ha cumplido con los objetivos iniciales y si los usuarios están satisfechos con ella en primer lugar voy a explicar paso a paso cómo creamos y diseñamos esta aplicación lo voy a hacer a través de imágenes que no son más que capturas de pantalla de todo el proceso para que se pueda entender mejor voy a explicar en qué consiste esta plataforma que utilizamos es simplemente una página web que se llama Moving Cube y es una plataforma para la creación y diseño de aplicaciones móviles de una manera muy sencilla relativamente rápida y sobre todo lo más importante es que no necesitamos conocimientos de programación por tanto no necesitamos conocimientos informáticos avanzados digamos para poder crear una de estas aplicaciones entramos en esta página web y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos nos registramos y nos aparecerá esta pantalla que es la pantalla principal y ya a partir de aquí podemos empezar a crear nuestra aplicación lo primero que nos pide la plataforma es obviamente que pongamos un nombre a nuestra aplicación aunque luego lo podremos modificar y también que elijamos si queremos crearla desde cero o si queremos utilizar una de las plantillas que ya tienen un diseño predeterminado que forman parte de esta plataforma nosotros a priori exploramos todas las plantillas y vimos que sí que había algunas que se adaptaban a nuestras necesidades sobre todo la plantilla llamada School que es la que elegimos para diseñar nuestra aplicación una vez ya elegimos esta plantilla se nos abre la pantalla de trabajo que es la que vemos en la diapositiva y aquí vemos que tenemos todas las herramientas de edición lo primero que haremos es configurar la pantalla de inicio que es la primera que nos aparece cuando abrimos la aplicación en nuestro móvil en este caso podemos elegir el color del fondo podemos introducir cualquier imagen dibujo o logo que deseemos nosotros en esta pantalla pusimos el logo de la Universidad de Valencia una vez configurada esta pantalla pasamos a configurar la pantalla principal que es desde la que ya nos dirigiremos a todas las utilidades de nuestra aplicación tenemos primero que diseñar los botones que los vemos en la imagen vertical en la parte inferior vemos los botones de la aplicación que son los que pulsando en cada uno de ellos nos irán dirigiendo a las diferentes partes de esta podemos elegir tanto el color de estos botones como el logo o el dibujo que queremos que aparezca una vez tenemos estos botones configurados o apariencia pasamos ya a introducir todos los contenidos en cada uno de los apartados o utilidades de esta aplicación los apartados que quisimos para nuestra app son los que vemos en la columna de la derecha introducción calendario contacto contenidos guía docente mapa y el apartado sobre la asignatura para poder editar cada uno de ellos simplemente lo seleccionamos y en la parte superior en la herramienta edición empezamos a diseñarlo lo primero que debemos hacer es vincularlo a uno de los tipos de utilidad por ejemplo si queremos que sea un enlace web es decir que al entrar en este apartado nos redirija a una página web determinada si queremos que sea una agenda que esto obviamente se ha utilizado para la configuración del calendario o si queremos por ejemplo introducir aquí alguna imagen o alguna información teórica vamos a ver en primer lugar cómo configuramos el calendario esta plantilla ya tiene un diseño predeterminado de calendario pero podemos como vemos aquí tenemos herramientas para poder elegir el color del fondo el color de las casillas el texto la fuente de los números el tamaño etcétera además siempre que introduzcamos alguna información dentro de alguna fecha del calendario esta fecha aparecerá en color blanco o así lo determinamos nosotros para nuestra app de esta manera es como introducimos la información en las fechas que deseamos por ejemplo aquí hemos introducido la fecha de un examen y podemos introducir la fecha lo que queremos que aparezca examen y cualquier información que deseamos que aparezca para que los alumnos puedan ver el tipo de examen o para cualquier otro evento que también utilizaremos este calendario por ejemplo para sesiones clínicas pues en el apartado información pondremos el título de la sesión clínica el profesor y alumnos encargados etcétera el siguiente paso que seguimos fue configurar la pantalla contacto aquí se pueden introducir diversas informaciones por ejemplo podríamos introducir los emails de todos los profesores de la asignatura o el teléfono del número de teléfono del departamento o en nuestro caso lo que hicimos fue hacer un formulario de contacto que también venía preestablecido por la plataforma y a nosotros nos sirvió porque de esta manera los alumnos o incluso los profesores podían enviar sus sugerencias o sus dudas a través de este formulario de contacto aquí pide el nombre del alumno o del usuario su email y el mensaje esto le llegará al profesor encargado de la app ya que habremos configurado previamente a qué email queremos que esta información llegue y esto tal y como digo se utilizó sobre todo para sugerencias de cara a actualizar o mejorar la aplicación y luego veremos cuáles fueron esas sugerencias además podemos también configurar el mapa la ubicación en nuestro caso introdujimos la dirección de la clínica odontológica de la universidad que es donde tiene lugar tanto las prácticas de nuestra asignatura como las sesiones clínicas que son más de contenido teórico además de ver casos clínicos etcétera entonces introdujimos la dirección y la forma en la que nos aparece al abrir la aplicación es esta nos aparece el mapa con la ubicación y con la dirección que nosotros hemos introducido para la pestaña o pantalla contenidos decidimos aquí poner la página web odonto for kids que ya ha explicado en la primera parte del simposio la doctora paredes esta página web la creamos también en nuestra asignatura y tiene todo tipo de contenidos teóricos y prácticos muy útiles para los alumnos que le sirven como apoyo para estudiar la asignatura esto se configura de una manera muy sencilla y es simplemente introduciendo el enlace a esta web entonces cuando el alumno o el profesor clica en este botón de contenidos ya directamente se le abre esta página web y tenemos como podemos ver en la diapositiva todo tipo de información relacionada con la asignatura de práctico infantil de la misma manera configuramos la pestaña de guía docente introdujimos la dirección web de la universidad de valencia donde está publicada esta guía docente y por tanto cuando el alumno o el profesor pulse el botón guía docente en la aplicación directamente se le abrirá la guía ya que la hemos unido a esta dirección web una vez ya hemos diseñado todas nuestras pantallas o pestañas de la aplicación con todas las utilidades entonces pasamos a publicar finalizar y publicar la aplicación para poder utilizarla una vez finalizada y publicada la plataforma nos dará un enlace web y un código QR y a través de estos los alumnos y los profesores con los que vamos a compartirlos se podrán descargar la aplicación en sus teléfonos móviles además se nombró a un profesor encargado de esta app que tal y como he explicado anteriormente será el encargado de recibir estas sugerencias a través del formulario de contacto y además será el encargado de introducir actualizaciones cambios o de modificar fechas en el calendario introducir fechas nuevas etcétera esta es la apariencia que tiene la aplicación una vez creada en la primera imagen vemos la pantalla de inicio como habíamos dicho aquí pusimos el logo de la universidad en la segunda imagen vemos la pantalla principal desde la cual se accede mediante los botones a todas las utilidades que ya hemos configurado y el último ejemplo es como veríamos el calendario con esa fecha en blanco que significa que ahí hay un evento que puede ser un examen un congreso etcétera y lo veremos pulsando en esta fecha con el fin de evaluar si esta aplicación es de utilidad o si los alumnos y profesores encuentran que es útil y si están satisfechos con ella pasamos unas encuestas de satisfacción cada encuesta estas encuestas constaban de cinco ítems y se evaluaron con la escala Likert que da puntuaciones del uno al cinco según el nivel de acuerdo desacuerdo siendo el cinco la puntuación más alta de satisfacción en esta tabla vemos los resultados que obtuvimos de estas encuestas dividimos los resultados entre las encuestas de los alumnos y los profesores y también hemos añadido el resultado global donde no tuvimos en cuenta esta distinción alumno-profesor vemos que se obtuvieron puntuaciones muy altas en todos los ítems de hecho ninguna baja de cuatro con cinco y también observamos que los profesores puntuaron de mejor con puntuaciones más altas todos los ítems aunque la diferencia no es muy grande con los alumnos el ítem que más puntuación obtuvo fue el número cinco tanto alumnos como profesores puntuaron este ítem mejor y este ítem fue el que preguntaba si recomendarían esta app para ser utilizada en otras asignaturas como hemos comentado obviamente estamos abiertos a sugerencias para poder mejorar la app y principalmente estas sugerencias se reciben a través del formulario de contacto aunque también se habla de la app en las reuniones de profesores o incluso en los seminarios con los alumnos las sugerencias principales y más interesantes que recibimos fue la de crear un foro de discusión dentro de la propia aplicación donde se pudiesen subir casos clínicos por ejemplo y los alumnos y los profesores pudiesen comentarlos dar varias opciones de tratamiento etcétera también en este foro los alumnos podrían plantear dudas que tengan sobre por ejemplo algún tratamiento y tanto sus compañeros como algunos profesores puedan contestarles y generar un poco de debate para poder crear este foro además se sugirió crear perfiles o registros es decir que cada usuario que se descargue la aplicación en su móvil se tenga que registrar para que a la hora de comentar en el foro aparezca su nombre y esté identificado y finalmente también se habló de establecer un sistema de notificaciones para que cada vez que se acerque una fecha importante como un examen o cada vez que se introduzca un cambio o haya un hilo nuevo en el foro de discusión nos aparezca a los usuarios una notificación en nuestro teléfono móvil para concluir podemos decir que se desarrolló con éxito esta aplicación para teléfonos móviles para ser utilizada en la asignatura que todos el 100% de profesores y de alumnos descargaron la aplicación en sus teléfonos móviles y la utilizaron de manera rutinaria que se recibieron sugerencias interesantes que vamos a ir introduciendo en la aplicación en la medida de lo posible se vio además un aumento en la motivación y en el interés por la asignatura por parte de alumnos y profesores tal y como habíamos visto en los últimos años con las otras metodologías docentes y además los usuarios valoraron mediante las encuestas con puntuaciones muy altas todos los ítems que reflejan la satisfacción de los usuarios con la aplicación todo esto se traduce en una satisfacción alta y una actitud positiva hacia esta aplicación por parte de los usuarios que son tanto los alumnos como los profesores de la asignatura espero que esta información les haya resultado interesante muchas gracias gracias